Vamos a iniciar de esa manera, queremos que la gente baile y disfrute hoy Al estilo y al sabor de Yol Reyes ¡Hálas de la lapista! ¡Vamos a bailar esta noche! Hoy nacimos del Toribengos en la 182 Y ya llegó el descontrol ¡Y echan el sabor! ¡Para todos los chabacos! ¡Elegidos! 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 ¡Vamos a la dignación bonita! ¡Esta noche pa' el Galleta! ¡Y su esposa la Selly! ¡El Pelale! ¡Y su amor dulce! ¡Para la hermosa Naye! ¡Y la nena! ¡Rófila! ¡Échale el sabor! ¡Quinquieta Plus! ¡Gami 57 Cari! ¡Y su gran amor es Rolace Star! ¡El patín ese! ¡Su amigo Rolace Star! ¡Rófila! ¡Esta noche ya llegó la empresa rusa! ¡El chico y el poli! ¡El alemán! ¡Y el famoso cupo! ¡Y toda verdad! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Esta noche pa' el famoso chabalo! ¡La cruzaba en el 82! ¡Tanto Tomacito Gamla! ¡Gere! 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 ¡Sí! ¡Na afinar! ¡Mabrosa! Echale sabor esta noche, pa' la hermosa Zompi, ya no se acompaña, y su papá, el Tontín, la hermosa Vito Pino 82, pa' el barrio de hermosos chiquis, la rabatilla y el hermoso flor, siempre contigo, un rey. Pino fresas, esta noche, en Cuerito Sabrosito 82, visitó a los escueros de Balcones, pa' la pared. Echale sabor esta noche, ponte la mano de Castillo, ya presenta a Cuerito Reyes, pa' el 182, ponte el Chávez, pa' el Mosco, la familia Carvente, hijas de Crisandra con Echel, de los Reyes, pa' la mano de Maeser, chicos fantásticos, el colchón de Queño Breya, ese chiquito, el bebé, cariño faraón, hijos de la acción, la ciudad, taposo, Echale sabor esta noche, cumbia por bailar, yere, 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 yere. Rácila. Echale sabor esta noche, en la música y el sabor de Dio Reyes, venga pa' el Mugresi la alcalización, indestructible el sabor hasta Zomperi, y Kiersi, siempre contigo. ¡Cumbia pa' bailar! ¡Cumbia pa' bailar! ¡Cumbia pa' bailar esta noche! ¡Cumbia pa' bailar esta noche! ¡Cumbia pa' bailar! ¡Cumbia pa' bailar esta noche! ¡Cumbia pa' bailar esta noche! ¡Cumbia pa' bailar! 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 ¡Cumbia pa' bailar!